Buenas tardes, mamitas. ¿Qué tal? Hola, mis niños. ¿Haciendo la tarea? Muy bien. Bueno, hoy día vamos a entrar en el área personal social, la clase número uno, ¿sí? Y el tema es ¿Quién soy? Para ello he traído dos amiguitos. Les voy a presentar, ¿sí? Bueno, acá les presento a Nora. Y aquí les presento a José. Y vamos a ver qué características tiene Nora. ¿De qué color es su cabello de Nora? Color marrón, ¿sí? ¿Y de qué color son sus ojos? También, son el color marrón. ¿Y cuál será su color favorito? El color amarillo. ¿Y cuál es su comida favorita? El ají de gallina. ¿Ve? Y le preguntamos a José. ¿Y José? ¿De qué color será su cabello de José? Es amarillo, rubio, ¿sí? ¿Y de qué color son sus ojos? Verde. ¿Y cuál será su color favorito? Es el color verde. ¿Y cuál es su comida favorita? Es el lomo saltado, ¿sí? Así como Nora, así como José, también ustedes tienen sus características, ¿sí? Y cada uno de ustedes es diferente. Puede ser que tú te aparezcas a mami, o a papá, o al abuelo, a la abuela, o al tío, o a la tía. Pero ¿saben qué? Tú eres único, ¿sí? No hay ningún lugar que se aparezca a ti, porque tú eres único y eres valioso. Entonces, no solamente tienes características, sino también tienes cualidades. Y esas cualidades también lo tienen cada uno. Por ejemplo, a ti te gusta pintar, o te gusta dibujar, o te gusta cantar, o te gusta bailar. ¿Ve? Y eso con el tiempo tú lo vas a desarrollar, ¿sí? Pero recuerda que tú eres único, tú eres valioso. Puedes tener defectos, pero mami y papi siempre van a estar contigo, porque ellos los aman a ustedes, ¿sí? ¿Qué les parece si vemos el siguiente video? Cabello rizado, con un brazo largo, lacio o en puntas, rubio o marrón. Alto o bajo, fuerte o no, blanco o gordito, ¡ese soy yo! Somos diferentes, y está bien, somos diferentes, ¡ok! Flequillo, pecas, mejillas, gorditas, anteojos o aparatos, ¡me quedan bien! Piel oscura, piel morena, un poco bronceada o clara como yo. Somos diferentes, y está bien, somos diferentes, ¡ok! Somos diferentes, y está bien, somos diferentes, ¡ok! Bueno, vamos a pasar a desarrollar la siguiente hoja, la página 71. Dice, decora libremente. Ahí vemos una imagen que vamos a decorar libremente. Luego pasamos a la página 72. ¿Quién soy yo? Dice, pego mi foto y decoro el marco libremente. En ese marco que está ahí, vas a pegar tu foto y lo vas a decorar. Sí, eso es todo. Gracias. Así, sos. Ajá.